Yo no conozco el tema, esto te lo aclaro, porque no tengo el expediente en la mano para darte una realidad jurídica de lo que pasa, pero a mi criterio así están las cosas. Toda la culpa se le echan a las administraciones del PAN, pero nadie me ha explicado hasta ahorita el fondo del problema. ¿Cómo realmente sucedió y por qué si esa construcción tenía una violación a un reglamento? ¿Por qué hoy dicen que el partido, o sea, el partido en su administración del PAN es responsable? No entiendo por qué la autoridad le da derechos a alguien si está mal una construcción. Que abran el expediente para poder verlo, que nos los preste, que nos digan, ¿sabes qué licenciado? Te voy a mandar una vista para que ustedes como partido tengan conocimiento de la irregularidad de su presidente y poderte dar una opinión. Si no me da vista, pues todo eso está oculto. Porque así aventar las piedras al aire, pues estamos cuidando a ver que no nos toque a nosotros. Gracias.